¡Bienvenidos a Colitas Naturaleza! Hoy vamos a conocer el ecosistema del Parque Natural Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone está en Estados Unidos. Es considerado como el parque nacional más antiguo del mundo y es famoso por su diversa fauna y sus fenómenos geotérmicos, géiser y volcanes. También podemos encontrar la caldera Yellowstone, el supervolcán más grande del continente y considerado un volcán activo. Podemos encontrar cientos de especies animales y amplios bosques y pastizales únicos en el mundo. ¡Hola, Ipoazul! ¡Qué ganas de conocer el Parque de Yellowstone! Su gran lago y los géiseres son tal y como los imaginé. Allí veo un bonito arcoiris. Mirad, un oso grizzly comiendo miel, su comida favorita. ¿Habías visto antes mapaches, búfalos y alces? Son animales característicos de este ecosistema. Venid y os lo presentaré. Los búfalos somos mamíferos. Vivimos en grandes manadas en amplios territorios y pastizales al norte de América. Somos herbívoros, ya que nos alimentamos de hierbas y juncos. Tenemos un pelaje color marrón oscuro durante el invierno y un color claro durante el verano. Tanto las hembras como los machos tenemos pequeños cuernos que nos sirven para luchar y defendernos. Los osos grizzly somos una de las subespecies del oso pardo más grandes del planeta. Somos de color marrón. Tenemos unas fuertes patas que nos permiten caminar, correr y trepar. Vivimos en territorio norteamericano. Somos omnívoros y nos alimentamos de plantas, frutos, pastos, tubérculos y de otros animales de gran tamaño como renos, bisontes o venados. También nos encanta comer pescado como la trucha o el salmón, aunque nuestra comida preferida es la miel. Los mapaches somos mamíferos carnívoros. Nos gusta vivir en los bosques y cerca de los ríos. Somos pequeños, de pelo medianamente largo y de color gris plateado. Nos caracteriza una mancha de pelo negro que va desde cada mejilla a cada ojo. Parece que llevamos un antifaz. Tenemos un agudo sentido del olfato y somos buenos trepadores. Los alces somos mamíferos herbívoros que nos alimentamos de hojas, ramas, tallos tiernos y cortezas de los árboles. Nos gusta vivir en terrenos arbolados, desde montañas hasta tierras de cultivo, cercanos a lagos y valles fluviales. Los alces americanos vivimos en Alaska, Canadá y el norte de los Estados Unidos. Los géiseres son un tipo especial de fuente que emite una columna de agua caliente y vapor de aire. Existen cerca de mil alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están en el parque de Yellowstone. ¿Os habéis divertido? Sigue viajando por el resto de ecosistemas, pinchando en el siguiente vídeo o descubre otras ventanas de Smile & Learn. ¡Gracias!